Yo tengo experiencia, sí, ese es mi trabajo, cuidar a los niños cuando los padres se van, no se preocupen. Ok, está bien, ok, ok, que la pasen bien, perfecto. Hola, 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 yo soy Ire ASMR. Sí, que vengo a cuidarte hoy, mientras tu papá y tu mamá se van a dar un paseo, van a pasar un rato juntos. Mira, tú saliste con ellos por el día, sí, entonces ahora ellos salen solos un rato y yo me quedo aquí contigo acompañándote. Pero además, ya es la hora de dormir, no tienes sueño, no importa, poco a poco vas a coger un sueñito y te vas a quedar rendidita, rendidita, te lo aseguro. ¿Qué? ¿Aquí? ¿Qué estabas tomando? ¡Oh! ¡Qué vaso más lindo! ¿Cómo se llama esta? ¿Y esta? ¡Oh! ¡Qué cosa más preciosa! Este es tu vaso siempre. ¿Y tu cucharita? ¡Qué linda! A ver. Sí, te queda un poquito ahí. Tómalo. Así. Todavía está calentico. Mejor, mejor. ¡Qué bueno! Eres muy linda, muy linda. ¿Qué? Mis aretes. ¡Oh, sí! Tienen un corazón, mira. Los dos son unas argollas, unos aros con sus corazones. ¿Te gustan? ¿Te gustan? ¡Gracias! Y esto también es un corazoncito. Con el color rojo. Con el color rojo. Sí. Y en los labios más o menos rojos también. Y todo eso. Bueno, tu pijamita es roja. Por eso. Preciosa. Está lindísima, lindísima. ¿Qué? ¿Esto que está aquí? Ah, mira. Esto es un brillito que tengo. Te voy a enseñar. Exacto, una latica. Latica, latica, latica. Vamos a abrirla. ¡Tarán, tarán, tarán! Es un brillito para los labios. Choco un poquito así. Y huele rico. Huelelo. Más. Huele. No, no, no. Para echarte tú no. Porque es mío. Y ya yo lo he usado. Y además me quita la pintura. Si me la he hecho ahora. Ok. Pero bueno. Lo voy a cerrar. Pero, pero no pongas esa cara. No, no, no. No. Mira. Esto sí. Esto es para ti. Porque esto nunca lo he usado. Y lo traje por si acaso. Esto es un brillito. Para tus labios. Ay, también huele rico. Huelelo. Sí. ¿Quieres que te los pinte yo? Ok. A ver. Pon la boquita así. Natural. A ver. Así, así. Perfecto. Perfecto. Te quedan los labios brillosos. Y te protegen del frío. Sí. De la resequedad. De todo eso. Del aire. Bueno, aquí no hay aire. No hay viento. Pero, siempre te protegerá. ¿Qué? ¿Qué te alcance? ¿Qué? A ver. Pero. ¡Qué belleza! Esa es la misma de tu vaso. Elsa. Hola, Elsa. Encantada. Oh, qué vestido tan precioso tiene. Un azul bello. Qué lindo. Con brillo. Las mangas transparentes. Qué precioso. Mira aquí con unas lentejuelas. Es satinado. Qué bello. Qué bello, Elsa. Y mira aquí. Tiene unos copos de nieve. Precioso. Precioso. No, y mira la clase de pelo que tiene Elsa. Qué pelo tan lindo. ¿Qué? ¿Qué quieres que yo la peine? Pero si está peinada. Un poquito más. Ok. Pero debes de ir ya. Poniendo de posición de sueño. No, ya. Ya es hora. Ya es hora. Deja a ver si la puedo sentar. Oh, sí. A ver. Mira. Mira el zapato. Qué zapatico tan lindo. Se lo voy a quitar. A ver. Mira esto. Le hace juego con el vestido. Un zapato bello. Póntelo. Póntelo. Elsa que hay frialdad. A ver la otra pierna. A ver si te puedes sentar aquí. Muy bien. Para que te sientes. Sí. Y a ver si puedo peinarte un poquito. Tiene el pelo precioso. Tú también tienes un pelo muy lindo. Sí. A ver. Déjame ver. Si con este cepillo. Ya está mejor. Sí. Ay, pero qué linda. Qué linda. Qué linda. Qué bella está. Es una belleza. Déjame ver con este. Sí. Sí. Tiene su cabecita limpia. Elsa, ¿te gusta que te peine? Qué bueno. Y déjame ver esta trenza. A ver, mírate un poquito. Así. Perfecto. Mira qué clase de trenza. Qué linda. No, no se la voy a zafar. No se la voy a zafar. Porque está muy bien hecha. Y si no, Elsa se va a poner brava. Mira qué linda. Lo que sí podemos es hacerle un peinado a Elsa. Así. Las cosas que me hace hacer esta chiquita. Con su muñeca que se me cae de aquí. No es fácil. A ver, niña. Tranquila. Elsa, siéntate. A ver, Elsa. Ay, se me engancha. En el anillo se me engancha. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Vamos a ver. Tengo aquí una hebilla. Esta niña. A ver. Mira. ¿Qué te parece? ¿No te gustó? Tú me dijiste que querías que le recogiera la trenza a Elsa. No. Ok. Entonces, Elsa, ella no quiso. Va a quedar esto peor. La madre me va a matar cuando llegue. Ah, mira. Ya sé. Así. No. Ok. Así. Así. Mira. Así. Ahora sí. Ahora sí. Mira. Ahora sí te gusta. Mira. Qué lindo. Qué lindo. Un peinado de salir. No, pero la muñeca no se va a ir a pasear. No, ella se va a quedar aquí. No te preocupes. Ella se va a quedar aquí. Qué trauma de esta niña. Que los padres se fueron. Mira. Mira qué linda. Qué linda. Qué linda. Qué linda. Sí. Le voy a echar un poquito de spray para que se le quede su peinado. A ver. Te digo a ti. A ver. ¿Qué? ¿Qué le da un masaje? A ver, mi hijita. A ver. Ya la chiquita se está pasando. Ya demasiado. Mira tan tierna cuando llegue. Pero ahora nada más que me está pidiendo que haga esto o que haga el otro una mantona. Yo creo que la madre igual tenía la misma cara. Así masajito. Ay, mi amor. Claro. A ver. Total que te cuesta un ratito nada más. Pero vaya. Bosteza, mi hijita. Bosteza. Ve bostezando ya. Sí. Ya es tarde. A ver. ¿Qué? Que le suelte. Ok. Ya. Ya está. Sí. ¿Para que pueda dormir? Claro. A ver, Elsa. Mira. Ahora te vas a acostar a dormir. Ok. Elsa se va a acostar a dormir igual que tú. Ok. Sí. Ya es hora de que se acuesten y cierren los ojitos. Tú puedes cerrar los ojitos, Elsa. Dice que no, pero que se duerme igual. A ver. Ay, tiene sueñito. Tranquila. ¿Qué? ¿Qué quieres? Una cremita en la cara. Esta. A ver. Esta. La chiquita, ¿no? No, igualita que la madre. Sí, a mí no me cabe duda. Claro que te la voy a echar, mi vida. Después de esta cremita, a dormir. Mira la hora que es. Ya basta. Ok. No, no. A ver, mía. Ay, Dios. Se va a esto. A ver. Pon tu carita así. Rica. A ver, vamos. Chup, 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 chup. Chup, chup, chup. Chup, chup. Ahora sí. Perfecto. A ver, vamos a taparla. ¿Qué? Este corazón Lo tienes de almohadita Perfecto Bueno Entonces toma Toma tu corazón Ya está Ya estás lista ¿Quieres que te tape con esa misma manta que tienes ahí? A ver Así Bien tapadita Tapadita Ahora sí yo creo que ya estás lista para dormir ¿Qué? Que te quite los pelos de la cara Bueno espérate entonces Espérate Con este Sí mi vida A ver No termino con ella A ver Chuipe 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 Ya te quite los pelos de la cara Ya Ya duérmete ¿Qué? Lo último A ver Esto ¿Qué es una luz? Por abajo A ver Ah sí Mira qué linda Para que te ilumine Pero ya debes cerrar tus ojos Ciérralos Así mi vida Así mi vida No, no, no Así Ciérralos los dos ojitos Y duerme ¿Quieres que te cante una canción? Bueno te voy a cantar una canción Para que duermas Y ya no hables más Ok Bueno Empiezo Ya la noche se está haciendo vieja Y allá en el patio Duerme una flor Los juguetes están muy cansados Caen en su caja Y dicen adiós Doña gallina tapa sus pollos Y la lechuza sale a cazar Mientras los niños guardan sus libros Van a la cama Y a descansar A descansar Hasta mañana Hasta mañana ¡Gracias!